Música Seguimos en MP3, música para el tercer milenio Se vienen los ensayos de María Luz y Noelia Pero antes me fui a charlar un poco más con Rubén Cuestas Me di un verdadero paseo por la música entrerriana Julio, ¿cómo tocaba la chamarrita Lindares Cardoso? Con los cinco días Ok ¿Cómo tocaba los hermanos Cuesta? La misma, ahí Le apasó ¿Ves? La cambiamos ¿Cómo la tocan ahora los chicos? Contale una moneda Más rápida ¿Ya? Y de lo que está viendo ahora de músicos de chamarrita, ¿qué te está gustando? O de estilo, ¿no? Bueno, ahora un poco... Hay chicos que lo han modernizado un poco, ¿viste? La apuraron un poco Otras 100 con lo tradicional ¿Vos qué preferís? Y yo estoy en el medio Un poco Y no tanto Nosotros la apuramos un poco al estilo de Linares Cardoso A ver un tanguito A ver un tanguito mantenerlo por López Ese era farolero O sea, era, era Era canchero Claro Tomaba una... No, 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 para La rojela con serafí Que la chirú que baila al fin Que el profundo que prometió Le prometió buena ilusión Gracias Con el golpe Ya cuando estaban bastante Que picado Ya golpeaba ya López, muchas gracias Rubén Tenemos chicos que recién están comenzando Y a mí en lo personal me encantaría Si vos tenés ganas Les des una mano y lo aconseje de la mejor manera posible que pueda ser Ningún problema Ojalá que vengan muchos Y me pidan que le dé una mano a los chicos Partí con Rubén al ensayo de las chicas Como en cualquier previa a un show Había nervios, dolores de panza El indio guarumba viejo Se fue pero no volvió Buscándolos entre veros Y el pum por oro Y el pum por oro Junumicitos no esperan Quieren volver a jugar Quieren volver a jugar Donde guarumba mateaba Debajo el guaranina Echale caa Echale al caigua Cantemos la ronda del guaranina Guarumba se fue Guarumba no está Si no toma mate No va a regresar Se fue por aquí Se fue por allá Está en Chacarí Muy bien María Luz Muy bien Ojalá que no pierdas La esencia Que has tomado Es maravilloso Que con tu edad De 15 años Te hayas abocado A difundir la música Que nos dejara Don Linares Cardoso No la pierdas nunca Y sobre todo No te olvides De la chamarrita Entre Riana Que nos enseñó Linares Cardoso Doelia ¿Te puedo hacer un pedido? Cómo no Rubén Quisiera escuchar Un tanguito montielero Pero con mucho gusto Para que Bahiano Se lo lleve Y que pueda Mostrarle a nuestro país Un ritmo de nuestra provincia Por Feliciano Anda seguido Y por Yeroa Tiene una guayna Que es querendona Y sabe batear Por la picada Enguitarreada Se lo ha de ver Y en bichorquiza Todos lo llaman El caburé Y cuando el pique Me voy silbando Palta con al Seguro traigo Entre los vientos A un bacán Soy entre Riana Vea Paisano Para que más Por monquielera Me juego entera La amistad Por monquielera Yo la escucho muy bien ¿Vos cómo la escuchas? Hermoso Más que nada Lo que quería saber Era Si estaban tranquilos Que hermoso Sentí que había un dolor De panza Sí Esos son nervios Claro No son nervios Exacto Pero ¿Qué se hace en esos casos Cuando hay dolor de panza? Mirá El artista Cuando sube al escenario Se olvida de todo Yo te puedo asegurar Hasta del dolor de muela Pones toda la tensión En lo que estás haciendo Y te jugás la vida Es el mejor ensayo Que puede tener Cualquiera Cualquier cantor Cualquier músico Ya sabe Y nos acercábamos Nomás al show de cierre En la costanera nueva de Paraná ¿Cuál será el consejo Para los músicos de hoy De una gloria Como Don Mundo Pérez? Escuchen La responsabilidad nuestra Es inculcarle Todo lo que Lo bueno que tienen estas cosas Porque vos sabés que Hay que tener mucho cuidado Con los ritmos musicales Que no haya deformación rítmica O desvirtuación musical Pero yo creo que eso no va a pasar Porque en este momento Hay una juventud Muy importante Pero muy importante Tienen que profundizar Y dedicarle mucho Lo que no se siente No se puede hacer Yo los aconsejo Que sigan estudiando Pero primeramente Tienen que sentir lo que hacen ¿Me entendés? Porque de esa forma Cuando vos Vos haces algo que lo sentís Es algo que vos Le estás transmitiendo a la gente Fíjate vos Si estás en un escenario Vos lo transmitís Y después Eso mismo que vos Le transmitís a la gente Pareciera que recibís Ese calor De la gente Nos acercamos al final Después de la pausa Chamarrita Y Tanguito Montielero Desde el corazón de Paraná No se vayan Se viene el show Mi nombre es Bayano Y esto es MP3 Música para el tercer milenio Enseguida venimos Con la despedida Música 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 ¡Gracias!